Cerca de las 8 de la mañana comenzaron a llegar integrantes del Frente Cívico Nacional y otras organizaciones civiles en las inmediaciones del Senado para manifestarse de manera pacífica en contra de la aprobación de las leyes secundarias en materia electoral. Más tarde fueron recibidos por integrantes del bloque de contención en el Senado. Este es un espacio plural y que sabemos que tienen los votos para destruir, porque para eso han ocupado su mayoría, para destruir, no para construir, no para transformar, sino para destruir. Hoy vamos a dar un debate abierto, franco, claro. Con estas leyes que van a votar los de Morena, lo que quieren hacer es darle un golpe a la democracia y un golpe al avance democrático que habíamos tenido. Seguir en las calles, seguir reclamando, seguir diciendo una y otra vez el INE no se toca. Gracias. 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 Gracias.